bienvenidos a otro vídeo espero que tengan un feliz viernes y como verán en el título es día de noticias y vamos a hablar de dos temas súper interesantes vamos a debatirlos aquí en este vídeo y al final ustedes me dejarán sus opiniones en los comentarios vámonos de una vez con el primer tema de el día yo creo que va a ser el que más les interesa a ustedes la w sigue jugándole su ciudad w según he visto por las declaraciones de dax harwood el miembro de fdr sobre este chico tommy billington los que no conocen a tommy billington es el sobrino del original dynamite kit que era parte de los british bulldogs el chico yo he visto su trabajo y la verdad que si tiene buen potencial juventud es muy técnico se ha pulido bastante y hay una historia interesante detrás de todo esto supuestamente él le dijo a dax harwood que tenía problemas financieros antes de su primer combate en aw de su debut en el cuadrilátero y dax le dijo simple y sencillamente brother vamos a hacer ese combate y te prometo que vamos a conseguirte trabajo después de esa lucha ocurre lo que ocurrió en el combate de hecho tommy billington perdió esa lucha pero lo importante es que dejó una buena impresión a w según la declaración de dax harwood inmediatamente le mostró un contrato le dijo y quiero hacerme con tus servicios de este veo potencial y te voy a dar una oferta al parecer en ese momento en ese instante tommy billington no aceptó se estaba como evaluando la situación pero después dax harwood dice que la wwe mágicamente increíblemente se contactó con personas allegadas a tommy billington para ofrecerle un contrato para decirle que si podían llevarlo que si a él le interesaba ir a wwe o sea que curioso no es como es tan extraño el universo que la wwe no se había puesto en contacto con este chico pero automáticamente hace su debut en aw da el combate de una vez insofacto llegan los agentes de wwe o los reclutadores y se ponen en contacto con el chico y yo sé que los fanáticos de wwe me van a decir no a triple h no sería capaz de hacer eso jamás mi jefe no sería capaz de hacer algo así tan bajo y es que el historial dice otra cosa chico estamos hablando de un tipo que amenazó al madison square garden para que no hicieran un evento de ring of honor porque él no quería y estamos hablando de alguien que le ofrecía contrato a tipos como bandido y todos los demás que hacían su debut en aw y automáticamente había interés de wwe o sea ya no nos podemos hacer idiotas tampoco se nota que wwe tiene sus ojos puestos en aw para ver cómo pueden quitarle algún tipo de luchador que sea algún prospecto o que sea cualquier cosa o sea ya esa esa declaración de que a nosotros no nos importa w eso no nos interesa nosotros no vemos eso nosotros nos preocupamos por nuestro producto es mentira es una de las mentiras más grandes que hay en el mundo del wrestling wwe está pendiente a lo que hace a w está pendiente a los prospectos que puede tener w para fichar y ellos tratar de llevárselos si no a ellos no les hubiera interesado tratar de llevarse a hook o estar interesado en warlock o querer llevarse ahora los era los lucha brothers por favor estamos seguros de que triple h tal vez el mismo en persona no lo ve pero estamos seguros que los reclutadores que algún tipo de agente de wwe ven los programas de w para ver cómo se hace no hay nada de malo en eso lo malo es no aceptarlo simple y sencillamente porque tú quedarías mal en decir no una empresa como w no puede fijarse en una empresa de segunda como w para nada no nos importa es obvio que era así es obvio y a mi la verdad me alegra que viendo la técnica el estilo de tommy billington que haya fichado con aw creo que va a crecer mucho en eso además de que tiene buenos amigos como ftr me encanta que siga usando el personaje de su tío tiene ese potencial para explotarse para ser mejor luchador y tener buenos combates y tener una buena carrera en aw bueno vamos a creer que en esta ocasión fue coincidencia que ya w venía viendo a dynamite kit pero bueno en el momento que hay w ofreció contrato ellos en ese momento que estaban estaban redactando los que se habían demorado y lo redactaron y entonces salió en ese momento fue culpa de la foto copiadora saque que no se ha puesto en contacto tommy billington rechazó a w dijo no yo me voy a ir a w y me alegra por él que haya solucionado con esto ya su problema financiero ahora se puede enfocar en su carrera y siguiendo entonces en doble doble y tenemos vaya una noticia que estábamos esperando ahora sí se confirma digamos que al 100% que bobby lashley lamentablemente no va a seguir en doble doble y el día de hoy hace una hora o dos horas la doble doble y colocó el perfil de bobby lashley del ex campeón mundial en la sección de alumi de su página web de doble doble y para los que no saben qué significa esto la sección de alumi son luchadores que estuvieron en doble doble pero que actualmente no están podíamos hablar de que ahí está es brian danielson y varios otros luchadores margenry big show todos los que pudieron estar en aw todos los que se retiraron están en la sección de alumi como parte de la historia de w w pero que ya no son luchadores activos y es que el contrato actual de bobby lashley termina supuestamente este sábado ya este sábado bobby lashley es agente libre y si no sabemos señores yo todavía no se ha confirmado absolutamente nada de que bobby lashley vaya para a w o de que vaya a regresar a tna creo que tiene una lucha bueno una pelea mejor dicho una pelea de box en su futuro inmediato pero no tengo idea muchos me dijeron él no puede regresar a mma porque ya él tiene mucha edad y a esa edad del no va a tener una buena carrera en mma lo cual estoy totalmente de acuerdo con ustedes pero yo digo que va a estar muy enfocado en el wrestling en otra compañía a mí sería increíble verlo de regreso en tna creo que fue gran parte de esa compañía y sería brutal verlo yo en este caso sin no sé a w no es el mejor buqueando powerhouse eso hay que aceptarlo a w no se le da no sé si es que al público no le gustan los powerhouse o simple y sencillamente tónica no tienen creatividad para este tipo de luchadores y para ver a bobby lashley desperdiciado en w me encantaría mejor verlo en tna allá con josh alexander con joe henry con dob siegler que está por allá ahorita verlo mejor allá pero ya con esto si se puede entonces confirmar que bobby lashley no sigue en w una lástima creo que fue muy desaprovechado de sus últimos años pero ya no hay manera creo que de echarlo para atrás a menos que venga w en el último momento a ofrecerle un súper contrato que lo dudo porque ya después de él dejar claro su relación con triple h de que simple y sencillamente no se entendió no tuvo ese acercamiento con triple h yo creo que ya en este caso no hay forma de echar para atrás ya no hay forma de decir y sabes que vamos a negociar vamos a sentarnos a hablar no creo yo creo que las cosas van a terminar ahí así que me encantaría conocer su opinión sobre los temas que hemos discutido el día de hoy déjenmelo aquí en los comentarios nos estamos viendo en un próximo vídeo recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta les mando un saludo y un abrazo a todos hasta la próxima se les pide he man deseándoles buena suerte y buena salud